Rosa Baltodano Acosta se coronó campeona con ambos brazos en el torneo europeo realizado en Suiza. La costarricense participó con el equipo Club Baden-Bissons de Alemania, así lo informó la Federación Costarricense de Pulsos. Estoy súper feliz de haber logrado el primer lugar en ambos brazos en este campeonato europeo realizado en Suiza. Fue muy importante para mí, ya que como seleccionada nacional de Costa Rica y representante femenina en el Mundial, esta experiencia me ayuda a mejorar y ser más fuerte y segura en cada competencia, escribió la pulseadora nacional. Baltodano trabaja en los tribunales de justicia en Golfito y tiene más de 20 años de laborar para esa institución.